Que aunque me miras, se irá, la eternidad, se irá, mientras me olvides. Que alguien más llega a dar, no habla más música, ni baile se replete, y aunque la nula no sepa en dónde estás, no sepa artículos que salen de la vida. Que alguien más llega a dar, no sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. Que alguien más llega a dar, no sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. No sepa en dónde estás, no sepa en dónde estás. ¡Gracias!